Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero enseñarte a cómo cambiar el idioma en Snapchat. La verdad, tú tienes que seguir unos pasos muy sencillos. Ahora mismo te voy a explicar cómo lo puedes hacer. Bueno, antes de esto quiero decirte que la aplicación está disponible tanto como para App Store y Play Store. Una vez dicho esto, nos vamos a dirigir a nuestra cuenta de Snapchat. Bien, una vez en nuestra cuenta de Snapchat, nos vamos a dirigir en la parte superior derecha, en donde está la ruedita de configuraciones, y vamos a dar un clic. Luego de ello, nos vamos a ir a la opción en donde dice mi cuenta. Bueno, en la opción de cuenta, ahí hay una opción en donde dice idioma. Entonces vamos a dar un clic ahí. Luego de esto, pues te va a decir lo que tienes que hacer. Por ejemplo, puedes cambiar el idioma buscando Snapchat en la configuración del dispositivo, y aquí te dice idioma de preferencia, idioma. Entonces vamos a aplastar en ir a configuración. Y listo, aquí básicamente tú vas a ir a idioma, y vas a cambiar por el que tú desees, y automáticamente la aplicación se va a poner en el mismo idioma. Eso ha sido todo. Espero que te haya servido de mucho este videotutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te llegue una notificación y puedas ver los videos lo más pronto posible. Eso ha sido todo, y hasta un nuevo video. ¡Gracias! ¡Gracias!